Soy un animal muy alto y tímido, tengo un cuello fuerte que es larguísimo. En mi piel hay formas geométricas para camuflarme y salvarme así. Mi enemigo es el fiero león y soy la mejor presa para él. Ven, monos, cuernitos pequeñísimos, mi correr sin duda es velocísimo. Todos dicen que soy extrañísimo, pero soy jirafa que le voy a hacer. Mi enemigo es el fiero león y soy la mejor presa para él. Ven, monos, cuernitos pequeñísimos, mi correr sin duda es velocísimo. Todos dicen que soy extrañísimo, pero soy jirafa que le voy a hacer. ¡Gracias!